¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Es fácil! Evangelismo contigo Oremos al cielo Pasémosla bien Tranquila Que eso te olvida Rencones Siempre en las vigilias De noche funcionan Las palmas arriba Nosotros somos fanáticos de evangelismo Y nos bautizamos frente al mar Tú te bautizaste bien de verano Y yo en viernes se río la mano Tú te bautizaste bien de verano Un, dos, tres, arriba Yo quiero evangelismo contigo ¡Hey! Que nos llame locos a los dos ¡Que no caiga! ¡Ya está! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! Y yo quiero evangelismo contigo Que nos llame locos a los dos ¡Hey! Que llamemos a la gente Y prediquemos fuente a fuente Evangelismo contigo Que nos llame locos a los dos Que llamemos a la gente Y prediquemos fuente a fuente